Fallece Alfredo Pérez Rubalcaba. El ex vicepresidente del gobierno y uno de los principales líderes del Partido Socialista ha dejado de existir a los 67 años en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, tras sufrir un desvanecimiento en su domicilio, que resultó ser un ictus. El histórico dirigente socialista que abandonó la política activa en 2014 fue ministro de Educación, Presidencia e Interior con los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el periodo en el que estuvo a la cabeza de Interior, entre los años 2006 y 2011, se dio por finalizado el terrorismo de ETA, después de que la banda declarara el cese definitivo de su actividad armada. Con Zapatero fue también vicepresidente del gobierno entre 2010 y 2011. Ese mismo año llegó a ser candidato a la presidencia del gobierno. Fue líder del PSOE entre 2011 y 2014, cuando fue sustituido por Pedro Sánchez tras un congreso extraordinario del partido. Nacido en Solares, Cantabria, el 28 de julio de 1951, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejercía actualmente como profesor titular de Química Orgánica. Referente socialista ingresó al partido en 1974. Destacó como un hombre inteligente, eficaz y gran negociador, virtud que también ha sido reconocida por sus adversarios políticos.